El virtual ganador al Senado de la República por el Partido del Trabajo, Gonzalo Yañez, asegura que el Estado de Durango se debe mantener en unidad y para lograr el triunfo total de la 4T, es necesario ganar las presidencias municipales en el 2025 y el gobierno estatal en el 2028. Le apostó a que la Alianza Morena-PT-Partido Verde Ecologista de México continúe. En el caso de Durango, necesitamos para completar el proyecto de la 4T, también ganar los gobiernos municipales el año que viene, que hay que ir en unidad completa, Morena-Partido Verde-Partido del Trabajo, y para el 28 también necesitamos una unidad integral para ganar el gobierno del Estado. Entonces, yo le hago un llamado a todo el pueblo de Durango a que sigamos unidos en torno a la 4T, en torno al segundo piso de la 4T, y de esta manera traer a nivel local este proyecto de la transformación que tanto se necesita aquí en Durango. Vamos arriba en los cuatro distritos federales, en las senadurías, estamos esperando nada más a que concluya el programa de resultados preliminares. Vamos adelante, vamos ganando por mayoría las dos senadurías, tanto de la doctora Margarita Valdés como su servidor. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.